Hola, soy Albert Barneda de Massell Ibérica, representante de Masselli en España. Vamos a hablar del BA06, un producto especial para medir la cerveza en línea. Este producto consiste de varios analizadores que se conectan a un monitorizador, a un panel de control. Masselli es especialista de medida en línea. Para medir el alcohol al plato se utiliza un refactómetro y un analizador de brick sónico. Con la combinación de estos dos parámetros obtenemos la medida deseada. El panel de control M06, que permite una conectividad absoluta, ya sea a través de Wi-Fi, ya sea a través de red. Muy útil para la gente de laboratorio tener controladas todas las producciones. Adicionalmente también podemos incluir oxígeno, que es un analizador basado en un sensor de fósforo que permite tener también el control del oxígeno. El sistema es modular y cada cliente puede elegir los parámetros que desea medir. Espero que sea un producto interesante para vuestra planta.